El Partido Popular Democrático Luis Farinachi Morales. Muchas gracias Luis. Muchas gracias a ti Carlos José, a toda la gente de Noticias de Ponce, a toda la gente específicamente del precinto 61, al cual tanto adoro y quiero de esta ciudad señorial de Ponce. Luis, le pregunto una vez más en la política, política activa en términos de aspiración. ¿Qué le parece obviamente pues este reto que va a tener el día 5 de junio? Tú me excusas un momento, yo sin antes comenzar, el pésame velar a todos los puertorriqueños por el exceso de Miguel Hernández Agosto, sobre todo al Senado, a los que hemos trabajado en la legislatura, al pueblo puertorriqueño y a los populares que verdaderamente fuimos discípulos y estudiantes de una figura tan importante. Y segundo, yo creo que no puede pasar por alto, que es lamentable y bochornoso unos comentarios insensibles que hizo nuestra contrincante en cuanto al sector del Salistral, al llamar a la playa de Ponce al Salistral unido de rata. Sin embargo, ella le había aclarado que a través de una entrevista de PAB, que la colega de WPAB, que esto no fue así. Yo le pregunto a usted, ¿usted escuchó la entrevista? Sí, escuché la entrevista. A propósito, también lo tengo aquí en mi celular. La entrevista y las declaraciones de ella, que es lamentable, ¿verdad? Yo textualmente lo voy a hacer. Por otro lado, Cifre expresó que el lugar se ha convertido en un nido de rata. Y yo, lamentablemente, ¿verdad? Yo creo que es uno de los comentarios bochornosos de parte de nuestra contrincante y quería aclarar eso. Tú sabes que la playa de Ponce ha estado luchando, tratando de seguir adelante contra viento y marea. Así que yo tengo hermanos allí, tengo sobrinos allí y sé que la playa de Ponce es la capital de la pava en el Partido Popular. Esas son las dos expresiones que quería aclarar. Yo le pregunto, antes de retomar la primera pregunta que le hicimos en esta sección, ¿de quién es la culpa que la playa de Ponce no ha echado hacia adelante el Luis Farinacci? La culpa es de la administración actual, pero no es un nido de rata. Allí no vive gente en un nido de rata. Son gente sensible, son gente importante para nuestra ciudad y son gente que Luisito Farinacci, con ellos, ha estado remando contra la marea en estas últimas dos administraciones. Por eso es que Ponce va a cambiar y Ponce va a tener un nuevo alcalde que es Cacho Vasallo. Yo le pregunto, retomando la pregunta inicial, Luis Farinacci, el hecho de que una vez más usted enfrenta un reto. Usted, a través de entrevistas que le hemos realizado por este medio y en otros foros, siempre ha dicho que los retos han sido para usted importantes. ¿Qué le parece este reto en este momento? Es un momento sumamente importante, no tan solo para mí ni para mi equipo de trabajo, como quiero hablar a las cámaras, es para Ponce. Yo creo que la persona idónea para rescatarle al precinto 61 es este servidor. Una persona que siempre no ha sido ambivalente, siempre ha sido firme en la determinación de que Luisito Farinacci lo que quiere es representar al precinto 61. Distrito 24 para algunos. Yo creo que alrededor de los 20 residenciales públicos que queremos que Cacho Vasallo siga integrándose a lo que es el precinto 61, somos la papeleta idónea para que Ponce vuelva a marchar. ¿Qué tres puntos importantes, como siempre hacemos la pregunta de rigor aquí en esta sección, usted promete para este precinto 61 y también le uno en esta ocasión, la pregunta, ¿cómo ha lucido como representante Luis Tato León? Pues Luis Tato León ha sido ausente, un representante ausente. Todos sabemos que él usó esta posición para encaminarse hacia la candidatura a la alcaldía por el Partido No Progresista. Hemos estado huérfanos en el distrito, en el precinto 61 y retomando la segunda parte de la pregunta, aquí a mí que tengo comunidades y tengo residenciales públicos, a mí me gusta mucho el empoderamiento de las comunidades. Nosotros tenemos un proyecto para la creación de la compañía para el desarrollo integral de la playa de Ponce con el fin de integrar y hacer una cooperativa y una corporación para que la misma playa de Ponce tenga el empoderamiento, tanto en la playa de Ponce, utilizando el pie forzado con el cual comencé con la comunidad, y para el barrio Clausels. Otra de las metas para nosotros, y que quede bien claro que no voy a descansar hasta que se logre, es la reapertura del Hospital Tricoche. Haya que hacer lo que haya que hacer. Nosotros tenemos un casco urbano donde la gente de Clausels, la gente de toda la Victoria, de la Vive, de todo el casco urbano, cual es la gran mayoría de este precinto, necesitamos el Hospital Tricoche. Las condiciones del Hospital Tricoche no son las mejores en este momento, inclusive se habló en un momento dado de una demolición por las condiciones, inclusive de asbesto que tenía esta facilidad en la ciudad. Igual que en Minilla, en San Juan hicieron el estudio, hicieron la remoción de asbesto y plomo, y hoy día están operando las agencias gubernamentales en Minilla. Yo creo que hay que ordenar a que se haga un estudio viable para el Hospital Tricoche. Aquí la necesidad está. Yo le llamo el proyecto de las 3R, que era el otro proyecto que te quería hablar, uno de ellos, ustedes lo van a tener en primicia. El proyecto de las 3R es rehabilitación, revitalización y remodelación de los cascos urbanos. Eso estaba integrado a lo que era la Ley 2.12. El inciso E, nosotros vamos a estar trabajando para que se denogue el inciso E de esa ley. ¿Qué pasa? Que si nosotros podemos lograr de que se haga eso, aquí te voy a traer uno de los proyectos para que sepas que Luisito Farinacci no viene a improvisar. Yo creo que nosotros como legisladores venimos a legislar. Aquí las ideas hay que plasmarlas en blanco y negro. Y este servidor es un servidor que habla, y aquí tengo los proyectos, uno de ellos es para enmendar el artículo 13.007 de la Ley de Municipios Autónomos. ¿Para qué? Nosotros enmendando esa ley para añadir los fines, denominado como el Plan de Área para la Promoción, Fomento y Desarrollo del Pequeño Comerciante. Nosotros queremos enmendar la Ley Orgánica de Reglación y Deporte. ¿Para qué? Para integrar distintas disciplinas y culturas a las residenciales públicos. Además de crear un parque ecoturístico en el islote Caja de Muertos. Nosotros queremos enmendar el artículo 6.01 de la Ley de Municipios Autónomos, el inciso J. ¿Para qué? Y para la gente que nos está escuchando. Para crear la Oficina Municipal de Asuntos de la Niñez y de la Juventud en el municipio autónomo de Ponce. Además, que no puede pasar por alto, nosotros tenemos un aeropuerto que yo quiero ordenarle a la Comisión de Industria Turística, o la que, como le quieran llamar en el próximo cuatrenio, con el fin de continuar el desarrollo más importante de la industria turística del aeropuerto Mercedita. Yo tengo unos proyectos aquí que son los que voy a presentar el primer día de trabajo. Yo aquí no vengo a improvisar. Yo sé lo que hay que hacer como legislador. Le pregunto, estos proyectos, en cierta manera, para los que nos están viendo, usted me corrige si yo estoy correcto o no, no hay problema con eso. Me suenan a mí, aparte de lo que le ha faltado, concluir a Ponce en Marcha. ¿Es correcto eso? No, algunos sí, algunos no. Pero sí hay algunos. Sí hay algunos, pero obviamente, pero no todos. No, no todos. Y no están en el proyecto de Ponce en Marcha. ¿Son proyectos inconclusos o proyectos...? Son proyectos que adicionan a Ponce en Marcha. Obviamente, Ponce en Marcha también incluía lo que es el aeropuerto Mercedita, etc. Pero no, estos proyectos son nuevos, estos proyectos son míos. Estos proyectos son los que yo voy a hacer el primer día de trabajo. Aquí nosotros no venimos solamente a trabajar dando ideas. Aquí se viene a legislar. Luis, para finalizar, un mensaje final que tenga para todos los amigos. Ven esta entrevista, en esta sección, conozca a su candidato. Pues, yo lo que quiero decirle al presidente 61, aquí está Luisito Farinacci, está visitando las comunidades. Esto es parte de la plataforma de trabajo que nosotros tenemos. Que no quepa la menor duda de que Luisito Farinacci, los 1.100 votos, el cual se perdió con Adrián Graham en el cuadrillo anterior, los va a rescatar y le va a sumar 1.000 votos más. O en adición le podemos sumar 1.000 votos más. A mí no me cabe la menor duda de que Cacho Vasallo, con la labor que está haciendo, va a rescatar esta ciudad. Somos el equipo que realmente estamos en la calle, el equipo que Ponce necesita. Y a la gente del precinto 61, estamos en pie y estamos dispuestos a recibir sus ideas para incluirlas como parte de la plataforma, no de cuatrenio, del primer día de trabajo. Luis Farinacci nos viene a improvisar. Aquí está la experiencia como legislador que fui. Aquí está Luisito Farinacci, que siempre ha estado en las luchas por Ponce. Y aquí está Luisito Farinacci para atenderlos a ustedes y recibirlos. Y que ustedes me reciban en sus comunidades como siempre lo han hecho. Muchas gracias Luis Farinacci por estar con nosotros. Como de costumbre, Noticias de Ponce, le agradecemos su presencia. Gracias a ti y a todo el equipo de Noticias de Ponce. Amigos, regresamos con ustedes en breve, directamente desde mi lado Coffee Shop. Mi nombre es Carlos José Vázquez, tú y la noticia primero. Noticias de Ponce continúa. Noticias de Ponce.